Según el Ministerio de Salud, el 58% de casos de ceguera en el Perú es provocado por catarata. Esta afección se da por el deterioro del lente natural del ojo, llamado cristalino, que es susceptible a los rayos ultravioleta. El cristalino es el lente natural del ojo que está compuesto por células y proteínas que también son susceptibles de ser alteradas por la radiación ultravioleta y en consecuencia dar lugar a lo que comúnmente llamamos catarata. La catarata viene a ser la opacificación del cristalino por desnaturalización de las proteínas que lo componen. Esta desnaturalización se puede acelerar o iniciar por exposición a la luz ultravioleta. Esta enfermedad se da generalmente en personas mayores de 40 años. Los ciudadanos que sufren esta discapacidad visual comprometen su calidad de vida y su desarrollo integral. Por ello es importante acudir a un especialista. Para tratar oportunamente enfermedades como catarata y degeneración macular, uno no debe operarse cuando ya esté en las últimas. Uno debe hacerse los controles. Cuando nosotros diagnosticamos una catarata incipiente en un paciente, le decimos que venga cada seis meses. Si de aquí a seis meses el paciente ha perdido dos líneas de visión, ya ese paciente se debería estar operando, porque en los próximos seis meses ya su visión va a ser muy baja. Entonces no se debe esperar el último momento para operar una catarata. Una ceguera curable es la que se origina por catarata, ya que si un paciente se queda ciego al operarse, recupera el 100% de la visión. La única ceguera tratable, curable que existe es la ceguera por catarata. Uno, si está ciego por catarata y se opera, recupera al 100% su visión. Si tiene todo lo demás en su ojo normal, si su retina está normal, si su nervio óptico está normal, uno saca la catarata, le pone su lente intraocular y ese paciente vuelve a ver lo que veía antes de tener la catarata. O sea, se cura al 100%. Cabe indicar que para prevenir esta y otras enfermedades oculares, los oftalmólogos recomiendan en el caso de los niños acudir cada seis meses a sus chequeos médicos, mientras que los adultos una vez al año.